Mire usted, un terrible accidente paralizó una carretera de Sinaloa cuando un autobús chocó contra un tráiler que se volcó en la vía. Y como nos cuenta desde México, Iván Macías, la cifra de víctimas va en aumento y pasarán días para poder identificar a los que terminaron calcinados por un impacto mortal. La muerte viajaba dentro de ese autobús que no llegó a su destino porque se impactó contra un tráiler que presuntamente acababa de volcar en esta autopista de Sinaloa. Está algo fuerte. Los videos fueron grabados por algunos testigos y muestran los momentos en los que los primeros rescatistas intentaban salvar a quienes quedaron dentro del autobús, pero no pudieron y varios murieron calcinados. Al parecer, creo que la mayoría son niños, a lo que dicen las personas que viajaban, las personas que quedaban aquí en el lugar. De hecho, cuando ya fuimos atendiendo, que fuimos apagando el incendio, fue cuando se empezó a notar ya más todos los cuerpos ahí. Apenas sofocaban el fuego y los bomberos vieron a varias de esas víctimas mortales dentro de lo que quedó de ese camión. La carretera se cerró para realizar el traslado de los heridos. Solamente un niño de 14 años que fue trasladado en helicóptero del gobierno del estado. Así fue llevado a casi 100 millas de distancia. Los doctores lo reportan delicado de salud. Va entubado con pronóstico reservado. El paciente presenta camaduras de un 30% de la parte de su cuerpo, principalmente en el rostro. De lo que estuvo calcinado. Después, el trabajo fue de los peritos, quienes minuciosamente revisaron el interior del autobús para poder rescatar a las víctimas mortales. Se sabe que el camión salió de Guadalajara con 37 pasajeros y que su destino era los mochis. Después, extraoficialmente, el tráiler volcó y el bus de pasajeros no pudo evitar la mortal colisión. Por ahora no se sabe cuántas son las personas que perdieron la vida porque los trabajos de recuperación y de identificación serán prolongados por el estado en que quedaron dentro del autobús. Y las autoridades no han confirmado si de este percance hay personas detenidas. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. Gracias por ver el video.